Nicolás Nardi versus Agustín Laje. Vamos a desarrollar este tema haciendo una comparación entre estos dos grandes influencers. Ya he venido desarrollando otros análisis comparativos entre influencers de YouTube y del Internet, de las diferentes redes sociales. Y te invito a que te quedes en este video, en estos minutos, para analizar este tema comparativo. Bueno, Nicolás Nardi es un psicólogo y filósofo argentino. Sigue la corriente de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra que nació en 1875 en Suiza. Y falleció en 1961. Es uno de los grandes maestros de la psicología. Y Nicolás Nardi también ha hablado de lo que implica la psicología masculina, la psicología femenina. Tiene un canal de YouTube que se llama El Escarabajo de Oro. Que personalmente he seguido muchos de sus charlas, de sus videos, aprendiendo sobre psicología yunguiana. Sobre psicología analítica del doctor, médico y psiquiatra Carl Gustav Jung. Porque él es un seguidor de esta corriente psicológica. Y tiene varios videos, Nicolás Nardi, hablando del ánima y del ánimos. Hablando de lo que es la psicología masculina, la psicología femenina. Los arquetipos del ánima y del ánimos. También yo he desarrollado un video hablando del ánima y del ánimos. Que te dejo en la parte de acá abajo de la descripción. Y el ánimo es el inconsciente, el arquetipo inconsciente de lo femenino en los hombres heterosexuales. Y el ánimos es el inconsciente y el arquetipo masculino dentro de lo que son las mujeres heterosexuales. Y Carl Gustav Jung dejó estas enseñanzas de los diferentes arquetipos. Y para hablar de psicología masculina, de psicología femenina, hoy en el siglo XXI, creo que hay que remitirnos a las enseñanzas de Carl Gustav Jung. Y por eso es que yo quiero hacer un análisis comparativo de las enseñanzas de Jung. Y quien es el principal impulsor de la corriente de Carl Gustav Jung es Nicolás Nardi, este argentino y psicólogo. Tiene su canal, como ya les decía, el escarabajo de oro, donde K.V. viene analizando todo lo que es la psicología yunguiana. Y hace un trabajo muy interesante con León Azulay, que es otro de los maestros de la psicología yunguiana y de la psicología analítica. Entonces, por eso es que es importante comparar a Nicolás Nardi con Agustín Laje. Ya que las enseñanzas de Nicolás Nardi a difundir el pensamiento de Carl Gustav Jung nos pueden ayudar a entender muchos de los arquetipos masculinos, de lo femenino, y también qué es lo que está pasando hoy respecto a estas dos energías o fuerzas de alguna forma energéticas y cómo se comportan hombres y mujeres. Y creo que estos arquetipos de la psicología yunguiana que difunde Nicolás Nardi en el escarabajo de oro, es importante compararlo con la perspectiva filosófica que tiene Agustín Laje. Pero entre paréntesis, quiero invitarte a que vayas acá abajo a la descripción de este video, donde que yo ya he venido analizando estos temas. He analizado los temas del feminismo, del hembrismo, del masculinismo, del machismo, de la filosofía mixtaun, y todos estos temas tienen que ver con lo masculino y lo femenino. Y también invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde que vengo abordando estos temas. Generes actividad, tráfico, comentarios, sugerencias. Si te gusta este video, ponle un like también, que eso me va a ayudar a mí a que se conozcan más estos videos y mi canal de YouTube. Bueno, comparándolo con la línea de Agustín Laje, Agustín Laje es un filósofo, politólogo, también es argentino, lo interesante de aquí hay que mencionar que hay muchos argentinos que están hablando de lo masculino y lo femenino, tanto desde la psicología, pero también desde la filosofía, y desde otras áreas como la misma politología, la sociología, la antropología, etc. Y Agustín Laje es un personaje palio-libertario según su perspectiva. Desde mi perspectiva, más bien es neoconservador, porque tiene vínculos cercanos con conservadores como el peruano Miclos Lukacs. Tiene cercanías también con lo que es Pablo Muñoz y Turrieta, que son otros youtubers que ustedes lo pueden ir directamente a la fuente. Pero me interesa a mí difundir a todos estos personajes para que ustedes comparen la información, contrasten información sobre qué está pasando con lo masculino, con lo femenino, hoy en el siglo XXI, qué está pasando con lo heterosexual, con los temas homosexuales, qué está pasando sobre estos temas hoy en el siglo XXI. Y creo que Agustín Laje y Nicolás Nardi pueden aportar muchísimo a estas reflexiones. Así mismo, como les decía, Agustín Laje se junta con estos otros personajes como es Miclos Lukacs, Nicolás Márquez, y entre paréntesis, Nicolás Moraes también es otro personaje, pero él no es neoconservador, sino más bien él es liberal. Tiene un canal de YouTube que se llama Los Liberales y también es argentino, Nicolás Moraes, del cual también ya he venido analizando su pensamiento y su filosofía. Él es un periodista. Pero Agustín Laje más bien tiene relación con Nicolás Márquez, con quien escribió un libro que en el 2016 se publicó y que se llama El libro negro de la nueva izquierda, que hacen una crítica al progresismo, y especialmente al progresismo y al feminismo radical de izquierdas. Entonces, Agustín Laje y Nicolás Márquez son, de alguna forma, para mi punto de vista, neoconservadores, a pesar de que el Aje se autodefine como palio libertario. Pero de ahí podemos ir ampliando el espectro para no quedarnos con un solo autor. Yo en mi canal no difundo solo una tendencia ni otra. Yo creo que hay que difundir todas las corrientes filosóficas, psicológicas, para poder comparar información, especialmente sobre lo que es la psicología masculina y la psicología femenina. Por ejemplo, podemos hablar de otros autores, aparte de Nicolás Nardi y Agustín Laje, como el mismo Luciano Luterao, que es un progresista, moderado, pero es un progresista desde mi punto de vista. Él no se cataloga como progresista, pero mi forma de vincularlo dentro del espectro político pareciera que se aproxima más a un progresista que a un conservador, y más que a un liberal. Entonces, tiene un discurso, y en sus charlas, en sus conferencias, en sus entrevistas en YouTube, que lo pueden buscar a Luciano Luterao, tiene una perspectiva progresista de entender lo masculino y lo femenino, y la diversidad de género también desde su mirada. Entonces, ese es otro autor y otro influencer que también podríamos recomendarles. De ahí hay otros más. Por ejemplo, el mismo psicólogo Jordan Peterson. Él es, desde mi punto de vista, está ubicado en el espectro político desde el centro hacia la derecha, de alguna forma. Pero creo que sus análisis como psicólogo clínico, como psicólogo social, creo que es importante dentro de estos temas de lo femenino y lo masculino. Entonces, Jordan Peterson. Otra psicóloga también argentina, pero de raíces alemanas, de más de 85, 90 años, es Esther Vilar. Publicó en los años 70's un libro que se llama El varón domado, que también te dejo en la parte de acá abajo de la descripción, recomendando y haciendo un tipo sinopsis de ese libro brevemente. Creo que Esther Vilar también es otra de las psicólogas y socióloga y médica que ha hecho grandes aportes respecto a estos temas que hoy están en el debate. Hoy está en debate lo que es la psicología masculina, la psicología femenina, lo homosexual con lo heterosexual, qué está pasando en el mundo sobre estos temas. Y creo que recuperar a estos influencers, a estos escritores, a estos pensadores, tanto desde el punto de vista filosófico como psicológico, creo que es muy importante. Y regresando a Laje y a Nardi, creo que los dos tienen una mirada diferente. Nicolás Nardi, más como psicólogo, como psicólogo junguiano, yo en mi canal de YouTube difundo mucho lo que es el pensamiento de Carl Gustav Jung. he hecho análisis de lo que es el ánimas y el ánimos, como ya lo mencioné. Y creo que los aportes de la psicología tienen que estar en estas reflexiones internacionales de lo que está pasando hoy en día. Y por otro lado, creo que el pensamiento de Laje más es de tipo politológico, como decía yo, más neoconservador, ha pegado hasta cierto punto a un tradicionalismo católico, o cristiano de alguna forma, porque se junta mucho con personas de la religión católica y del neoconservadurismo. Entonces, mientras que Nicolás Nardi sigue los principios de Jung, y sabemos que Jung no fue católico, fue un cristiano protestante, y más bien, las enseñanzas de Jung vienen de la alquimia, vienen de la corriente espiritual que se conoce como la Gnosis o el gnosticismo. Yo he hablado mucho de la psicología gnóstica también en algunos videos que te puedo dejar en la parte de la descripción. Entonces, Jung fue un gnóstico que incorporó enseñanzas también de oriente, del taoísmo, del budismo, de lo que es el Asia oriental. Creo que ahí hay que ir encontrando...